saludos comandantes del battle for the galaxy y aquí nos encontramos en un nuevo capítulo de la batalla por la galaxia en esta ocasión bueno como pueden observar estoy en finalizando el evento o mejor dicho estoy en medio del evento ya en la parte final para ser más exacto el artefacto que estoy buscando es precisamente este que están viendo que es reactividad lo que hace es aumentar la velocidad de las tropas el 30% aunque también está la otra alternativa que es el artefacto de resurrección que lo que hace es una probabilidad del 20% de revivir una tropa tras su caída obviamente entre estos dos yo elijo como prioridad obtener el de reactividad o sea el de velocidad como pueden observar bueno tengo 1860 puntos como esta es mejor dicho este es el evento en el cual yo pienso tener este artefacto debido a la cantidad de puntos que ya he contado este hecho algunas cosas que en el anterior muestra cuando hice el anterior capítulo no había hecho por ejemplo este subir cuartel a nivel este 7 y estoy esté subiendo el ator del hotel a nivel 3 que unos minutos para terminar también subir dos almacenes de recursos tanto la energía como el de titanio a nivel 10 y también a la vez he subido este dos generadores de recursos una mina de titanio y un generar energía también a nivel 10 porque dado que justamente existe recordarán en el último episodio bueno para poder este cumplir las siguientes misiones hay que subir tanto generadores como almacenes a nivel 11 y para poder hacer esto es necesario subir cuartel este a nivel 7 así que bueno como ya lo he subido a nivel 7 estoy esperando que termine digamos de ya digamos para poder empezar cuanto antes esté a subir esos generadores que como pueden hacer ya están subiendo a nivel 11 y bueno los almacenes por el momento no los estoy subiendo porque sospecho dada la cantidad de puntos que tengo y hasta donde he llegado en el evento que es muy probable que no necesite subir más allá de esos dos generadores a nivel 11 así que bueno vamos a canjear los 1860 puntos que tengo a ver hasta dónde llego nos hacemos de antimateria nos hacemos de un módulo para torretas nos hacemos otro módulo legendario para misiles otro módulo en este caso para tropas las minas explosivas 200 tarjetas para el destino lo que me viene bien porque voy a poder subir mi destino a nivel 70 un módulo para héroe y a ver y hasta la mitad tal como lo sospechaba mira comandantes 200 de 400 hasta ahí llego estos dos generadores que ven ahí a continuación me dan 100 puntos cada uno si se ve en la parte de abajo dice 100 puntos para el miena de titanio y va a ser lo mismo para la energía 100 puntos más así que ni bien suba esos dos generadores habré cumplido todo el evento y podré cobrar el artefacto me quedan más de 22 horas para finalizar el evento y esto termina de subir en menos de 6 horas así que digamos que ya tengo este artefacto en el bolsillo solamente es cuestión de esperar bueno comandantes la torreta tesla ya terminó de subir a nivel 3 como pueden ver y también ahora pueden observar que efectivamente se agregó la misión de subir otro generador a nivel 11 lo cual por cierto ya estaba haciendo de hace rato así que ya he ganado tiempo con esto y bueno me quedan algunas horas todavía para que terminen de subir ambos generadores de recursos a nivel 11 me quedan un poco más de 21 horas digamos para finalizar el evento pero bueno esto ya está cocinado hay que seguir esperando tras unas 6 horas de esperas aquí estamos de vuelta comandantes y como pueden observar ya está a punto de finalizar el generador que faltaba a nivel 11 el otro ya había concluido hace rato y ya tenemos finalmente el evento terminado y podemos elegir el artefacto para nuestro gusto en esta ocasión como ya les había comentado a principio se trata del artefacto de velocidad o reactividad como es que le llama el juego así es como ha quedado finalmente finalizado para mí en este caso el evento como pueden observar también figuraban misiones para subir después los almacenes a nivel 11 que también daban 100 puntos cada uno cosas que obviamente no hacía falta tal como yo lo sospechaba en su momento al principio estaba finalizando el evento así es como ha quedado el log digamos de todo el evento nos hicimos de este lindo artefacto y bueno este habrá que probarlo a ver qué tal es 30% más de velocidad es un buen artefacto es un buen mod digamos para las tropas a continuación les muestro más o menos lo que hubiera pasado en todo caso por ejemplo hubiera tenido que subir la base nivel 8 lo hubiera sido más de 10 horas de espera un costo de 4 millones y medio de de titanio uff una locura hubiera sido eso jaja pero no mal que gracias a la cantidad de puntos que había acumulado no no tuve que hacer eso no realmente hubiera estado en problemas con ese puntaje me sobraron 16 horas 44 minutos casi 17 horas bastante tiempo me sobró volvemos a nuestra base principal este a ver vamos a ver donde tenemos el artefacto vamos a colocar acá en el sugar se va a unir a nuestra colección de artefactos este es el sexto artefacto que se une a mi colección el artefacto de reactividad se une junto con el quantum x2 la absorción el resistencia o también llamado zombie el alboroto y el primero de todo que conseguí que fue el de destrucción doble en su momento ya haré un vídeo más adelante este mostrando como fue que yo fui obteniendo los otros artefactos en su momento como lo hice para tenerlo al toque y en otras ocasiones por ahí con los cálculos fallidos como pasó recién con este puntaje pero que logre también obviamente remontarlo para poder obtener igual el artefacto de todos modos ahora lo que resta por hacer es hacer algunos ataques para ver que tal funciona el artefacto de reactividad en este caso lo probaré con los yulers bueno vamos a hacer una prueba acá en este caso en esta base de guerra bueno primero nos vamos a deshacer de estos molestosos héroes de nivel 58 que están dando vueltas por aquí y por allá le mando algunos granaderos para que llamen su atención y aparte también poder destruirlos mientras tanto por otro costado ya irrumpo directamente con un pequeño grupo de granaderos y mando a mi sugar z con en este caso el artefacto de reactividad para empezar a ver cómo funciona a ver si es más rápido para liquidar todas las torretas que como pueden observar están metidas en medio de la base de simple vista es increíble que rápido que está liquidando todas las torretas el sugar parece que va a las cargas para las carreras este está acabando una con otra torreta de rapidísimo rapidísimo prácticamente corre tan rápido el tipo que parece un flash no se entiende la imagen que es lo que se está viendo se ve un haz de luz dorado y amarillo y verde o sea de ratos prácticamente era una cosa luminosa que era como como un guerrero así liquidando todo haciendo la comparación con Star Wars Commander este bueno que rápido que limpio todo ya no hay mucho para decir no hay mucho para comentar acá al respecto vamos a otro ejemplo distinto bien acá tenemos otro tipo de base otro diseño distinto este es el clásico diseño tipo cuadrilátero en el cual colocan este torretas intercaladas con muros todos cerradito alrededor como si fuese una especie de cuadrilátero este bueno acá también voy a mandar todo granaderos todo alrededor y también me voy a encargar de liquidar a los héroes hay molestosos héroes en este caso son de nivel 50 como el legendario pero lo churamos en manada en patota con todo un grupito de granaderos ahí jaja pobres tiene posibilidad de escape y de la otra punta hay un par de héroes también en el cual también vamos a mandar otro grupito de granaderos aunque la idea es entrar también todo alrededor y ya que está mientras estos dos héroes están ocupados acá tratando de liquidar a los molestosos granaderos por la otra punta este vamos a insertar a nuestro protagonista estrella el sugar con el artefacto de reactividad y vean el tipo ya van las corridas adentro directamente dentro de la base realmente no va a tener mucho trabajo por hacer en esta ocasión ya que la mayor parte de la base fue liquidada por los granaderos que dispararon todo alrededor de la diestra y siniestra a las torretas que estaban formando ese correlatero pero bueno lo que se puede observar ahora o mejor dicho puede apreciar este es vean como se ve como si fuese una especie de holograma que va dejando una estela atrás de si el sugar y eso es el artefacto de velocidad o reactividad que justamente le dan incrementa un 30% más de velocidad al mismo bueno ya no queda aquí mucho realmente por hacer ni tampoco realmente tanto por comentar este ese héroe volador no va a poder evitar lo que ya es de por sí inevitable que el sugar vaya limpia lo que resta y se acabó esta batalla listo bueno comandantes como habrán podido poder ver en estos dos ejemplos este el artefacto de reactividad es un artefacto muy útil muy interesante muy bueno para obtener este así que esto ha sido todo por el episodio de hoy y los veré en otro próximo capítulo